Que en una sociedad donde solamente el 10% de las bancas de apuestas pagan impuestos, donde prácticamente la producción minera no está pagando nada de impuestos, por ejemplo, donde las personas físicas sufren más por las retenciones de los servicios prestados de lo que pagan los casinos y las bancas deportivas y de lotería, todos juntos. Nos encontramos aquí en los estudios con el señor periodista y economista Carlos Guizarre. Un gran placer recibirle aquí en La Mirada, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos, como decía Lisette, los caselorazos, los caselorazos, los caselorazos. La reforma nos pone así. No, lo que pasa es que con los caselorazos se estuvo sintiendo la reforma anoche. En los sectores que estamos mencionando en pantalla, Piantini, Bellavista, Anaco, Evaristo Morales, La Esperilla, Gascue, los casijazgos en Sánchez y Quisqueya, se sintió anoche bastante fuerte estos caselorazos que no se sentían desde el 2020, como decía Lisette. ¿Cuál entiende usted que es la razón por la que se está expresando la sociedad en estos términos de los caselorazos? Sobre todo de la clase media, porque se sabe ya y está bien calculado que el 80% de toda la carga que se suma en esta reforma fiscal cae sobre todo sobre los hogares de renta media. Entonces, esta persona sabiendo que sobre ellos es que cae la mayor carga, entonces se están expresando de la manera en la que se están expresando. Y es una sociedad, Víctor, que está entendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Que en una sociedad donde solamente el 10% de las bancas de apuestas pagan impuestos, donde prácticamente la producción minera no está pagando nada de impuestos, por ejemplo, donde las personas físicas sufren más por las retenciones de los servicios prestados de lo que pagan los casinos y las bancas deportivas y de lotería, todos juntos. Entonces, ya va sabiendo que aunque hay formas de que la reforma fiscal no recaiga sobre los hogares de renta media, parece que es más fácil para el gobierno ir contra la clase media que sentarse contra las grandes corporaciones mineras globales o sentarse con los mismos empresarios de bancas de apuestas para que se legalicen y paguen impuestos. ¿No será que a lo interno del Congreso Nacional existen una gran cantidad de legisladores que son representantes de los sectores, tanto de juegos como de casinos y de otros sectores que quizás ellos con su voto rechazarían una reforma que les afecte? Entonces, ahí entra la economía política, porque de lo que estamos viendo es que como la clase media es la que históricamente, por ejemplo, aporta más a la abstención del voto, es la que menos quizás participa políticamente, es la que menos se queja, es la que menos se tira a la calle con gomas y todo lo demás. Porque veamos, ¿qué pasa con la clase media, Víctor? La clase baja es la que vota. Ellos son los que aportan el voto, los que son movilizados para aportar el voto. Y la clase alta es la que financia las campañas. Entonces, ¿cuál es la presa fácil? ¿Cuál es el segmento de la población que se puede golpear fácilmente con bajas consecuencias? La clase media. Y por eso van detrás de los ingresos de los hogares de renta media y de las personas de clase media. Esto va a ser, creo que lo dije en otro programa de esta misma casa televisora, brutal para la clase media. Entonces, una pregunta. Parecería, Carlos, que el proyecto entonces es una propuesta sin ética. Mira, este proyecto debe ser revisado minuciosamente y solamente mirando las cuentas de la Dirección General de Impuestos Internos. Solamente mirando esas cuentas. ¿Le voy a decir algo? Los juegos de azar, específicamente las bancas de apuestas y deportivas, proyectan pagar este año 2 mil millones de pesos en impuestos. Solamente ellos. Ese es. Y solamente el 10%... Bueno, es que solamente el 10% de las bancas de apuestas están formalizadas. Si todas las bancas de apuestas pagaran el impuesto que tienen que pagar y encima se agrega ahora con esta reforma pagar más de un 25, un 27, es lo que se está planteando. El gobierno pudiera buscar este año con las bancas de apuestas 30 mil millones de pesos. Con 30 mil millones de pesos que le saquen solamente a las bancas de apuestas. Mira, se hace innecesario el IPI. ¿Estaríamos hablando de una cuarta parte de lo que persigue el gobierno recaudar con la reforma? Se haría innecesario ponerle ITVis a los servicios digitales y ponerle impuestos a las compras por internet por debajo de 200 dólares. Solamente con esto, sin contar con las mineras. En un periodo, Víctor Lisset, donde el oro ha alcanzado, oigan, récord histórico de precios. Carlos Alberto, el ministro de Hacienda decía enfáticamente y lo reiteraba, que todo el equipo del gobierno tuvo reuniones para analizar, desmenuzar y que la propuesta es la más acabada y la más expedita. Bueno, parece que no se reunieron con todo el mundo porque si no el rechazo no se hubiese expresado en la manera en la que se ha expresado. Incluso vi más temprano hoy como ACOPROVI, los constructores y promotores de vivienda decían cómo tanto bajar la base del IPI a 5 millones 25 mil, como también, oigan esto, ponerle impuestos sobre las rentas de un 27% a los fideicomisos privados, incluidos los fideicomisos de vivienda de bajo costo, que eso va a encarecer la vivienda hasta la saciedad. Cuando uno de los grandes problemas del mundo, Lisset, Víctor, es la vivienda y cuando una de las grandes estrategias de seguridad social que tiene la familia de renta media es precisamente comprar su techo propio. Entonces, eso ojalá y el Congreso Nacional demuestre que es un verdadero contrapeso político en este país, revise eso y plantea alternativas porque hay alternativas. Bueno, los próximos jueves han sido convocados por parte del Ejecutivo y de los presidentes de las cámaras, las diferentes comisiones de los legisladores que van a convocar a vistas públicas para empezar a escuchar diferentes sectores con respecto a este tema. Estamos en vivo, son las 8 y 18 minutos de la noche, hoy lunes 14 de octubre del 2024. Los cacerolazos, ¿lo dije bien maestra? Muy bien. Muchas gracias. Los cacerolazos de anoche han estremecido a la ciudad capital. Los efectos de estos cacerolazos vienen después del anuncio del gobierno sobre la reforma fiscal. En el primer bloque estuvimos conversando con Carlos Arturo Pizarre, quien es periodista y economista, y nos explicaba sobre el proceso de la reforma, los sectores que entiende que no han sido grabados, que debieron haber sido afectados, los juegos del azar, los juegos deportivos, las acuestas, el sector minero. Pero el viceministro de la presidencia, Benny Metz, está con Lisette Selman en el estudio. Adelante, Lisette. Bienvenido a la mirada, viceministro de la presidencia, Benny Metz. Efectivamente, Carlos nos esbozaba su opinión, que según la de otros analistas y economistas, entendiendo que el proyecto de modernización fiscal, que en lo personal me parece un eufemismo encantador, porque una de las cosas que se argumenta es que en realidad no se está modernizando toda la plataforma de rendir los tributos, sino que se ha complicado todavía un poco más, ¿está o va a afectar, si se aprueba como tal, a la clase media y a los más desposeídos? ¿Cuál es la postura de defensa que tiene entonces el gobierno? No, más que una defensa, maestra, voy a decir Víctor, realmente se trata de un proyecto de responsabilidad política del presidente Luis Abinader, donde hace más de 10 años debió hacerse una reforma integral en términos fiscales y no lo hicieron los demás presidentes por no pagar un costo político. Y en realidad, el país, que luego de una reforma que se hizo en los 90, entró en un proceso de crecimiento por más de 30 años, creciendo más un 5% del PIB, y donde se modernizó también el aparato productivo nacional, era necesario que la estructura impositiva del país fuera actualizada a la demanda que hay hoy en día. Pero además, tomando en cuenta que era un proyecto establecido previo al presidente de la elección del 2020, no lo pudo ejecutar o presentar por la situación económica que encontrábamos, donde todos los sectores decayeron en su crecimiento, y efectivamente hubo que financiar la educación, la salud, con mucho más recursos que lo anterior. Incluso la apertura económica que hubo fue parcial y fue escalonada y fue por parte por la situación en que tocábamos fondo. Y efectivamente, todos los candidatos presidenciales, en la pasada campaña electoral, los tres principales, hablaron de necesidad de reformas. Entonces, efectivamente, ¿qué ha hecho el presidente? Bueno, después de las elecciones, lo invité a del hogar, solo uno aceptó el diálogo, y después entonces preparó mi hora de reformas, la constitucional, la laboral, y la modernización fiscal, pero también presentó un recorte del gasto público, donde se suprimen o se fusionan tres instituciones, seis directores, y sobre todo, un tema de bajar el gasto, que la propia ley establece contra el gasto público. Es verdad, es verdad, es verdad, perdón, Víctor, es verdad, lo primero es que hay que reconocer la valentía del presidente, ciertamente, pero lo segundo es, y fue una de las preguntas que, o la pregunta que hice la semana pasada, cuando estuve en la Semanal, por la mirada, lo del ahorro con la fusión habrá que verse, porque el personal humano se va a repartir. Pero bueno, decía Carlos, Arturo, que no se están afectando las grandes fortunas, sino a la gente de medianos y bajos ingresos. Yo respeto siempre al economista, ¿verdad?, porque al final, aunque eso no me tiene economía, respeto lo que tiene economía de base, pero justamente los sectores que más se están quejando, el sector industrial, el sector productivo, que han gozado de excepciones fiscales e incentivos por muchos años, y hay sectores industriales que no han tenido ningún beneficio, como el sector farmacéutico, que han crecido con sus propias fuerzas, y hoy en día somos líderes en el Caribe y Centroamérica. Entonces, realmente hay que acompañar a algunos sectores, pero otros que ya por muchos años han gozado de beneficios y no se han transferido a la población en adquirir bienes y servicios más baratos, son los más afectados en este proceso. Y si bien es cierto, perdón Víctor, que hay más población, porque es una reforma que tocará a todos los sectores, no está tampoco persiguiendo a los sectores específicos, sino que todo el mundo tiene que sacrificar algo en la economía. Sin embargo, viceministro de la presidencia, Benny Metz, algo que comentábamos con el periodista y economista Carlos Arturo Guizarre, es que nadie cuestiona, creo que ha sido unánime el apoyo al gobierno y al presidente sobre la responsabilidad y nadie niega que se necesita una reforma. Así es. Las diferencias han venido en las formas, y una de las críticas que ha recibido con mayor fortaleza este proyecto es que se trata a todo el mundo igual, por ejemplo con el tema del marbete, de las placas, ¿por qué todos los vehículos pagar igual y no cobrar más a los vehículos de mayor cilindraje, a los que son más caros? O también lo que decía el economista, que quisiera abundar sobre eso en presencia suya, señor viceministro, lo que tiene que ver con las bancas de apuesta, las bancas de lotería, las bancas deportivas y el sector minero. Sí, también sobre... En verdad es muy bueno el plan que tiene el gobierno de recortar el gasto por medio de la fusión de organizaciones, sin embargo, me gustaría preguntar qué van a hacer con el sector eléctrico, que aporta la mitad del déficit, 1.500 millones de dólares. ¿Cómo lo van a reformar de modo que no sea una carga tan onerosa para el Estado? Porque si bien es cierto que de alguna manera se necesitan más recursos, se necesitan más ingresos, ¿no sería mejor primero hacer esa reforma integral del Estado y una vez el Estado haya sido reformado, entonces verificar luego si no hace falta más impuestos y a quién se le va a cobrar impuestos? Porque hablaba del ejemplo de las bancas de lotería y deportiva, que solamente el 10% de las que están funcionando son las que pagan impuestos. Ahora mismo, estaba diciendo anteriormente que... Porque las demás no están reguladas. No, entonces... Evaden. Evaden impuestos. Como son ilegítimas, viceministros no pagan impuestos, entonces un impuesto que se pudiera recaudar por 2.000 millones de pesos ahora al final de este año pudiera ser de 30.000 millones de pesos. Pero déjame recortar a lo que dice Víctor. Mira, la igualdad cuando hablamos es que a todos los sectores les va a tocar, pero no es igual. Es una reforma progresiva, no regresiva. Los impuestos de los vehículos manujeros pagan impuestos de primera placa al valores. O sea que efectivamente lo que estamos haciendo es la reforma de la renovación del Marvete, pero no la placa original que la que paga y la que recauda mucho más. En términos de sectores que te han excluido, yo creo que la discusión pudiera verse sectores que puedan integrarse. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, a pesar de que los premios sí están grabados, no así la esperatividad de los premios. Correcto. Eso puede ser. Por otro lado, estamos buscando 120.000 millones de pesos, ¿verdad? Aproximadamente. 122.000 millones de pesos. Correcto. El déficit anda mucho más de ahí. En el déficit del Estado Dominicano. Sí, esa es otra crítica, viceministro, que la reforma queda corta. Pero voy. Correcto. Pero hay que buscar recursos frescos para hacer mayor inversión pública. Entonces, tiene cuatro ejes fundamentales o tres ejes fundamentales. Protección social. Aumentar el programa de alimentos desde 1.600 pesos a 2.000 pesos. Posiblemente es poco, pero cuando tú calculas 1.500.000 familias, es mucho dinero. Pero si van a tener que pagar más caros los alimentos básicos, eso se va a ir en suspiro. No, pero estamos hablando en términos del que compra en el mercado, el que compra en la calle, el que tiene una entrada de los primeros siete productos básicos que están todavía exentos. En términos también de inversión pública, está la inversión a los policías. Aumentar 22.000 nuevos agentes para la seguridad ciudadana que todo el mundo está reclamando. También en movilidad. Para el sistema integrado de transporte se requieren fondos importantes. Y esa reforma lo va a traer para eliminar el gran taponamiento que tenemos, o por lo menos disminuirlo, y mejorar el servicio con mayor calidad. Entonces, también el tema energético, tú decías, efectivamente no estamos buscando tapar el déficit energético, sino mejorar la producción de energía, tanto en generación como en distribución. Y en consecuencia, disminuirá el déficit energético. Entonces, yo pienso que lo que busca el gobierno en este sentido, es que la población sienta que a pesar de que tiene una carga positiva, porque la inclusión no es como decía Víctor, si la reforma es necesaria o no, ya pasamos esa tarea, qué tipo de reforma tenemos. Pero siento que en el Congreso Nacional, que ahora es el escenario ideal para debatir y escuchar los sectores, se va a discutir. Y cuando usted ve que la clase empresarial es la que más está gritando, efectivamente, porque más la va a afectar directamente a lo que es la economía y el desarrollo de ellos. Aunque lo que se logrará son los que lo están planteando en las clases medias. Pero fíjense, dice el gobierno sí que esta reforma es progresiva y no regresiva. Sin embargo, lo que vemos es que lo que se están ampliando son los impuestos regresivos. El tema del ITEVIS, que va a cambiar ahora a IVA, un nombre cuyo cambio no es baladí, que tiene una materialidad bastante específica. También le van a poner IVA a los servicios digitales, le van a poner IVA a algunos rubros agropecuarios. Pero te van a disminuir lo que es el anticipo, odioso anticipo a la persona física y a la microempresa. Y te van a las otras empresas, a todo nivel de empresario, medio empresario, le van a dar una exención por tres años del anticipo. Que eso afectaba a cualquier emprendedor joven que pusieran un negocio. Ahora, si tú usas otros negocios, que muchas de las pandemias salieron, emprendedurismo digitales, pero ya es un negocio formal, vete a la formalidad y tiene que pagar. Ahora, el que va en su casa a comprar por internet, efectivamente se podrá buscar una vuelta.